La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que derivado de la labor de fiscales del Ministerio Público, el juez segundo penal dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión para Julio B. y Martín F. por el delito de secuestro relacionados en la causa penal 564-2014. El juez también les impuso una multa por 127.540 pesos después de encontrar los responsables de los hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2014, en una casa ubicada en la calle Nogal, en la supermanzana 55, cuando la víctima de identidad reservada fue forzada a subir a su camioneta para privarla de su libertad con el propósito de obtener un rescate y fue liberada cinco días después gracias a la oportuna intervención de autoridades federales en un hotel ubicado en Avenida López Portillo. El juez no les concedió el beneficio de la conmutación de la pena.